¡Suéltame! Señores, para los amantes del índoro del índoro, aquí lo tenemos señores a nuestro amigo el arquero ¡Arquero! ¡Salude a la cámara! Tenemos el clásico de clásicos señores hemos venido a transmitir aquí en Astoria en Astoria señores Queens, Nueva York, aquí en Astoria tenemos a nuestro amigo arquero la loca señores aquí hoy dejamos atrás el ecuaboli y nos venimos a las canchas del índoro señores estamos hoy aquí con el índoro con la liga tenemos a la liga deportiva señor de Jerusalén hoy es un clásico de clásicos, hoy se enfrentan dos equipos de la misma del mismo lugar y señores, el clásico de clásico andino la U versus FC latinos saludos a la gente que lo está viendo saludos a mi pana mantequilla ya sabe, aquí lo tenemos a nuestro amigo Carlos más conocido como la loca señores al arco a los amantes a los amantes del índoro por favor conectarse que hoy va a tener el partido clásico de clásicos lo estaremos transmitiendo aquí en vivo se viene el clásico de clásicos señores aquí tenemos el calentamiento de nuestro amigo de nuestro amigo a ver, saludos a la cancha de 50 a 10 de la Johnson Boulevard el apoyo, el apoyo para por aquí, para nuestro amigo loquita pilas, pilas hoy nos va a demostrar sus habilidades en el arco toda esa gente que no ha tenido la oportunidad de verlo tapar es es gran día es hoy hoy lo pueden ver en el arco a a nuestro amigo nada, nada ya no hay más seguridad que el arco con con el amigo loca clásico de clásicos señores el clásico andino así lo la liga la U versus latinos clásico andino señores aquí lo estamos transmitiendo gracias Mantequilla por estarlo viendo ya sabes pilas para el sábado que hay otro campeonato el uniforme el uniforme el uniforme salud para mi primo allá en 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 tenemos bienes viene 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 el partido se viene el partido más esperado de la temporada clásico andino señores la U versus fc latinos fc latinos se viene el partido se viene el partido esperemos esperemos a ver si salud para mi pana Oliver aquí transmitiendo desde Astoria de las canchas de Astoria señores dejamos atrás el ecuaboli para transmitir hoy el partido en vivo y en directo el clásico andino la U versus fc latinos a los que les gusta el el indoor aquí lo tenemos señores si quieren participar nos llaman y también hay cupo para participar traigan su equipo señores para la liga la liga deportiva señor de Jerusalén salud mi pana Daniel allá todo bien aquí pasándoles un partidito de indoor fútbol señores para los amantes del indoor fútbol estamos aquí en Astoria estamos aquí en Astoria con la gente salud salud para la gente que nos mira claro mi pana ya sabe aquí puede traer su equipo no hay problema que aquí se le inscribe señores no hay problema a a pocos momentos a pocos momentos de empezar el partido señores el gran clásico de clásico esperado por todo la la U verso FC latino clásico andino señores desde Astoria desde la ciudad de Nueva York a toda la gente que nos mira allá en Ecuador aquí en Estados Unidos les mandamos un saludo arranca el partido señores el marcador el marcador va cero por cero cero por cero cero la liga la U y cero FC latino señores cero cero a los que no pueden ver el partido lo estaremos transmitiendo por la página de YouTube señores lo tendremos en YouTube esto va para YouTube señores de la página ecuaboli elful.pong gol señores gol 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 y se adelanta el equipo con un gol vamos a hacer un poquito más acá porque no podemos ver bien eso está gana el equipo de nuestro amigo Carlos de la loca señores uno por cero se viene se viene el segundo salud para mi pana Carlín González allá el segundo puesto del ecuaboli ayer en el campeonato saludos para toda la gente que participó que nos acompañó allá en la cancha 50 a 10 de la Johnson Boulevard a los que quedaron campeones muchos saludos muchas bendiciones para toda la gente gol señores gol 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 se empata el partido se empata el partido uno a uno uno a uno señores el clásico andino la u uno fc latinos uno uno a uno señores el empate el empate se vino se viene a jugar el empate un caramba libero el empate el empate ter equino el empate se viene la vea ataque y falta señores balda la loca bajo los tres palos señores seguridad seguridad le da al equipo mucha seguridad es el nava del equipo señores el equipo se siente seguro con la loca en los bajos los tres palos no pasa nada no pasa nada falta falta es bien la salvada bien la salvada de carlos se viene se viene el contragolpe se viene el contragolpe y defiende el equipo de salud para nuestro malo panita ya sabe salud apoyen apoyen a que está aquí viendo el tapando nuestro amigo loca en el arco se va el contragolpe señores ahí lo tenemos en la portería nuestro amigo loco mano señores el arquero la toca fuera de la área señores y se se viene un tiro peligroso peligroso gol 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 se mueve el marcador señores va 2 a 2 a 1 señores y casi lo sorprenden al arquero va ganando el equipo de nuestro amigo carlos 2 a 1 2 a 1 se pone el marcador se va la pelota afuera saludo para merci banderas que lo está viendo muchos saludos muchos saludos para la gente que nos mira desde astoria transmitiendo el clásico de clásicos señores la u versus fc latino el clásico andino astoria mismo astoria aquí estamos en astoria los señores que tienen equipo no hay problema que se los pueden inscribir para el campeonato ahí lo tenemos en el arco a nuestro amigo carlos la loquita como le decimos con mucho cariño y respeto dejamos el ecuaboli a un lado y nos venimos a astoria a presenciar el clásico de clásicos señores nomos que han eso con las cosas que recordándoles que este partido lo subiremos al canal de Youtube señores ahí lo pueden ver la gente de Ecuador la gente de Colombia la gente de donde nos miren aquí y en cualquier parte en Youtube, ahí lo subiremos ya por la tarde estará en el fuera, fuera, fuera señores, se come el gol la U la U adelante señores va el 2 a 1 señores ganando la U ganando el equipo de la loca son 2 goles a 1 gana el equipo de la U FC Latino 1 la U 2 el Clásico Andino el Clásico Andino señores ahí tenemos el arquero con su buena batallada abuela 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 ¡Gracias! Nosotros aquí como siempre Apoyando al deporte Apoyando al deporte La U2 FC Latinos 1 Van el equipo De nuestro amigo Carlos Falta esto ¡Gracias! 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 Peligro, peligro, peligro Se salva el equipo de la U Se viene el contragolpe Se viene el contragolpe Ahora, ahora, ahora ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Saludos para mi pana Víctor Hugo Es un poco difícil filmar porque se mueve mucho más, es rápido esto la pelota cruza de un lado al otro falta eso, falta eso Salud para mi pana Walter Paraguachi que lo está viendo, muchos saludos. Salud para la gente de la SUA y la provincia del Oro y todo el Ecuador, señores, todo el Ecuador. Aquí tenemos gente de todas partes del Ecuador que viene a ver y apoyar a su equipo. Aquí tenemos juego hasta las 9 de la noche, señores. Claro, mi hijo, ya sabe, toda la página ecuaboli.com, ahí lo pueden ver. Saludos, mi hijo, saludos, ya sabe, ponte pilas para el 25 de septiembre. Estaremos en la cancha 5010 de la Johnson Boulevard. Artista invitado, Alexi Ollo, la fiera, estará cantando unas canciones en la cancha 5010 de la Johnson Boulevard. Se termina el tiempo y gana la U por el primer tiempo. La U2, FC Latinos 1. FC Latinos 1, la U2. Va ganando la U. Va ganando el equipo. Aquí tenemos al árbitro del encuentro. Unos cinco minutos de descanso y se viene el segundo tiempo. Se viene el segundo tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No se olviden de visitar acá. Ahí todos tenemos las sodas bien heladas. Tenemos las coronas. Agua. Acércate, acércate y pregunta. Todo lo tenemos acá. Agua bien fría, bien fría. Ya sabes que esto se va para la página de YouTube. Lo estaremos poniendo más tarde. La página de YouTube. Se llama ecuaboli.elcuy.com Ecuaboli.elcuy.com Ahí hay muchos videos. Yo aún más hago videos de ecuaboli. El amigo nos invitó para hacer esto. Dímelo Gonzalo. Ya sabes, pila. Luego de aquí vamos. Luego se termina y aquí nos vamos para allá. No te preocupes. Allá caímos a las canchas del boli. Hoy dejamos el ecuaboli. Nos vamos a Astoria para pasar el partido. Más esperado. El clásico de clásicos, señores. La U-Versol FC Latino. Con victoria de la U. 2 a 1. 2 a 1. Salud para mi pana, Manolo Torres. Salud. Bien loca. 2 a 1, 2 a 1. Está hablando, pero es una pena. La gente se siente segura con... En el arco tenemos, bajo los tres palos, tenemos al arquero. La loca, señores. Más conocido en el mundo del boli. ¿Cómo así que la loca aquí? ¿Qué te dice que la loca aquí? Así es, así es. Así es mi apodo. Así es mi apodo. Así es mi apodo. Pero no, él no está así cuando vuelve, él le ve con su cocinera ahí. Saludos para Jimmy Flores. Pilas, 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 pilas. Los tenemos. Saludos para la gente. De Ecuador. Tenemos toda la gente. Estaremos pasando por YouTube. Lo estaremos pasando por YouTube para la gente que no puede ver. Ahí los tendremos. Gana la U, señores. Gana la U. La U gana U 2 por 1. Clásico de clásico. Aquí tenemos a la gente. Viene más campeonato. Todo el que quiera participar. Claro que sí. Ya le daremos saludos. Ya le daremos saludos, señores. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Saludos a Machala. El sábado estaremos transmitiendo el partido. No se olviden que el 25 estará en el 50 a 10 de la Johnson Boulevard. Invitado especial, Alexis Hoyo. Nos estará acompañando para el 25 de septiembre. En un triangular de Equaboli. Nos tendremos invitado especial. A nuestro amigo Suara. Se viene el segundo tiempo. Se viene el segundo tiempo. Con el... ¿Qué página hay que chequear? En el... ¿Puedes ver en el Facebook? En el... Ahí termina Robert Campo Verde. En el Facebook. Robert Campo Verde en el Facebook. Y ahí... Se viene el segundo tiempo. Se viene el segundo tiempo, señores. Aquí tenemos el arquero. Gana la U. Gana la U. Dos por uno. Dos por uno. Aquí lo tenemos al arquero. Bien seguro. Bien confiado. Se salva la U. Se salva la U, señores. Nos vamos a mover a este lado. Venga. Veo. Venga. 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 se mantiene el marcador la U2 FC Latino 1 FC Latino 1 ahí tenemos al arquero señora atento, atento, defendiendo el arco defendiendo el marcador con muy poquito la diferencia de un gol sale el balón sale el balón vamos, regreses, regreses regreses, regreses ahora sí, ahora sí vamos 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 un poco complicado la filmación, un poco complicado la filmación porque se mueve mucho la cancha los jugadores, la cancha es grande los jugadores recorren la cancha muy rápido entonces la filmación primera vez que estoy jugando un partido de indoor esto es rápido, esto es rápido no hay como se viene, se viene el ataque defiende el equipo de la U y se sigue manteniendo el marcador la U2 FC Latino 1 la diferencia muy corta y lo tenemos al arquero aquí tenemos nuestro amigo Carlos está el compañero de ecuaboli hoy en el arco hoy dejamos el ecuaboli y nos venimos a Astoria, Astoria al campeonato y el clásico clásico de clásicos la U versus FC Latino se mantiene el marcador se mantiene el marcador y nos venimos a ver Aquí tenemos al arquero, pila es el arquero, pila. Pero está afuera, se mueve mucho estos señores, se mueve mucho. Miren, se viene el contraataque de latinos. Se viene el ataque, cuidado señores, aquí lo tenemos. Falta es, falta es, falta es. Va a cobrar señores, peligro. Peligrosísimo, peligrosísimo señores. Si se viene, no pasa nada, no pasa nada. Pasa el peligro, pasa el peligro. Se sigue manteniendo el marcador, dos por uno. A favor de la U. Y se viene salvando, espectacular la tapada. Espectacular la tapada señores, se sigue manteniendo la U2 y FC latinos, unos. La diferencia es mínima, pero sigue adelante el equipo de la U. Se viene, se viene, cuidado, mucho peligro, mucho peligro. Cuidado señores, cuidado, ahí está el arquero. Vamos, cuidado señores. Se salva la U, se salva la U. Se viene el contragolpe, se viene el contragolpe, se viene el contragolpe, no pasa nada, no pasa nada. Se viene el contragolpe para... Pasa el peligro señores, pasa el peligro. Aquí el bien es el contragolpe, señores, cuidado. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pasa la jugada, no hay cómo. Tratamos de hacerlo mejor, pero esto es muy rápido. Corre, ese balón rueda mucho, mucho, mucho. Cuestión de segundos, cuestión de segundos. Sigue manteniéndose la U, arriba, la U, dos, y FC latinos. ¡Oh, señores, golazo! ¡Oh, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, no, no sirve! Se sigue manteniendo el marcador. ¡Oh! Se salva, se salva. FC latinos se salva, señores. Se sigue manteniendo el marcador con mínima diferencia de 1 por 0. 1 por 0, 1 por 0. ¡Peligro, peligro, 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 peligro! No pasa nada. Ahí tenemos a nuestro amigo en el arco. ¡Peligro, peligro, 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 peligro! Ahí tenemos las manos seguras. En los tres palos tenemos... Bajo los tres palos tenemos a la figura de la tarde. La figura de la tarde, señores, en el arco. Se viene con peligro, 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 y la tira por fuera. No pasa nada. El marcador sigue 1 por 2. 2 por 1, 2 por 1, ganando el equipo de la U. Se viene el contragolpe, se viene el contragolpe. Cuidado, salva la pelota. ¡Oh, my God! Se viene el contragolpe, se viene el contragolpe. Se viene el contragolpe. Se sigue manteniendo el marcador por 2 por 1. por poco y se va adentro esa pelota tiro de esquina a favor de la U no sirve CM gol, 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 señores hay gol sube el marcador para la U va 3 el equipo 3 a 1, ganando la U ganando la U 3 a 1, señores clásico andino, clásico andino entre la U y FC Latino, gana la U 3 a 1 tenemos la figura de la noche de la tarde en el arco tenemos la figura de la noche, señores se salva FC Latino se salva del cuarto se salva del cuarto el marcador sigue 3 para la U y 1 para FC se salva el equipo de FC Latino se viene el contragolpe se viene el contragolpe se viene el contragolpe se va gol, gol, señores gol, lazo y aumenta el marcador para la U 4 se termina el encuentro ganando tenemos la figura de la tarde en el arco 4 a 1 ha ganado el clásico la U ha ganado el clásico señores muchísimas gracias a la gente que nos está viendo a la gente tendremos otros encuentros luego se viene otro encuentro de indoor por el momento ha ganado la U 4 a 1 gana el equipo de la loca señores la figura de la tarde aquí lo tenemos señores en vivo con esto no es este mismo señores tenemos la figura de la tarde en el arco con la camisa del Coy. salud salud mi gente aquí estamos en vivo y en directo gracias a Dios ganamos el partido que teníamos 4 a 1 4 a 1 ok señores nos conectamos luego de un momento vaya vaya allá con todos ellos Maxi corte vamos ecuaboli ecuaboli.com ecuaboli.com vemos señores toda la gente que viene a apoyar el deporte de diferentes partes del ecuador aquí lo tenemos a toda la gente que viene a apoyar el deporte tenemos a toda la gente de diferentes partes del ecuador que se da cita aquí en esta cancha de Astoria aquí en Nueva York saludos para la gente de Ecuador la gente de la SUA y la gente de la provincia del Oro del Guayas toda la gente aquí tenemos toda la gente los ganadores el clásico ha terminado con victoria para la U 4 a 1 señores felicitaciones felicitaciones a todos esto lo estaremos pasando en el canal de youtube ecuaboli.com ahí lo estaremos pasando para toda la gente que lo quiera ver los que no avanzaron a ver en vivo y en directo lo estaremos pasando en esa página señores saludos saludos a la gente loca allá por mi canal ¿cuándo? hoy no mañana yo voy a comprar el malo ¿serio? ahí está bien porque no hay chopper saludos una cervecita para de la U de Cachi esta la gente que se da cita todos aquí los domingos a hacer deporte no todo es trabajo señores no todo pues el trabajo ya los domingos la gente descansa y se viene aquí están los ganadores con la estrella de la noche señores en el arco famoso loco famoso loco ese es el la figura de la noche felicitaciones al equipo de la U por ese magnífico triunfo 4x1 el clásico ha ganado la U 4x1 son los jugadores no mete cuerpo aquí el señor que vino directamente de Ecuador pagado ¿cuántos pagó? 8000 dólares tenemos la contratación tenemos la contratación que ha venido desde Ecuador haciendo su debut parece que hay devolución de contrataciones vamos a buscar otro en Brasil o en Argentina señores porque no no nos vemos señor el goleador ha fallado cuatro ha metido uno hay que perdonarlo hay que perdonarlo votó cuatro afuera y uno hizo el gol está bien está bien no hay problemas pero lo importante es que se logró el triunfo saludos saludos para la cámara ahora estaremos en una hora ya estará en YouTube nos vemos señores nos vemos gracias loquita por triunfo felicitaciones nos vemos aquí en otra ocasión vamos